Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo video para el canal Esta vez les voy a estar mostrando como desbloquear a Smoker Uno de los tantos personajes del Pirate Warriors 4 Bueno, esta vez dice que hay que completar el East Blue Los peores del este Bueno, el East Blue, como les mostré en otros videos también de tutoriales El modo este de East Blue se encuentra en el tercer modo de juego De este One Piece Fíjense, East Blue Tienen que ir al tercer modo, el registro del tesoro East Blue, y tienen que completar la misión esa que decía, los peores del este Seguramente tiene una llave Está más arriba, acá no Acá está, los peores del este Esta misión que tiene dos espadas ¿Cómo desbloquean esta misión? Porque seguramente se van a ir al East Blue y no van a encontrar esta misión Porque va a estar bloqueada Bueno, básicamente para que desaparezca esta misión Van a tener que completar estas misiones Estas misiones que tienen las llaves Todas las que tienen las llaves las tienen que completar Esta Hay otra más Esta Dos, son solo dos Bueno, la primera de todas Acá está Y la segunda Una vez que desbloquean estas dos misiones Como tienen un load de una llave Significa que van a desbloquear nuevas misiones Y les va a aparecer esta Completan esta y van a desbloquear automáticamente a Smoker Así que nada, hago este video Para el que no descubrió esto Y se pregunta Cómo desbloquear a Smoker Y no le aparecen las misiones Por eso hago el video Así que nada Espero que les sirva el video Espero que les guste Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y... Chau Chau Gracias por ver el video.